La Virgen del Carmen Bueno mis hermanos, hoy es sábado. Recuerden que este día está consagrado a la Virgen Santísima. Recuerden la tradición de la cual les he hablado ya, que tenemos los carmelitas descalzos, de celebrar la salve sabatina, hacer una salve a la Virgen del Carmen, obviamente acompañada de un santo rosario, y que nos reunimos a las seis de la tarde en muchas de nuestras parroquias y nuestros conventos y encendemos una velita y le cantamos a la Virgen. Qué bueno que ustedes también hagan de esa tradición el pan de cada día. Ojalá lo hicieran todos los días y si no, qué rico hacerlo los sábados en familia con tus hijos. Incluso se divertirán encendiendo la velita y mirándose unos a otros y estando cerquita de la imagen de la Virgen. Es tan fácil generar devoción y piedad en la familia y esa herencia nunca la olvidarán tus hijos. Nunca olvides eso. Bueno, Lucas capítulo 18, versículo del 9 al 14. Nos vamos aproximando ya a la cuarta semana de la cuaresma. A propósito de algunos que se sienten seguros de sí mismo por creerse a paz y salvo con Dios y despreciar a los demás, dijo Jesús esta parábola. Una vez subieron al templo dos hombres a orar. Uno era un fariseo y el otro un recaudador de impuestos. El fariseo se colocó aparte y empezó a orar así. Oh Dios, te doy gracias de que no soy como los demás, ladrones, desleales, adúlteros, ni como ese recaudador. Ayuno dos veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. En cambio el recaudador se quedó atrás y ni siquiera se atrevía a levantar la cabeza, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de este pobre pecador. Pues bien, os digo que al volver a su casa, el que estaba a paz y salvo con Dios era el recaudador y no el fariseo, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Ya me han oído hablar muchas veces de la soberbia espiritual. Este personaje, este fariseo, es exactamente lo que no podemos ser los cristianos ni ningún ser humano sobre la tierra. La soberbia espiritual es un pecado contra el Espíritu Santo. Porque significa una arrogancia tal que yo pretendo ser por mis buenos actos el que me gané el cielo, el que soy tan bueno por mis actos que eso me dio el pasaporte a la vida eterna. Es decir, yo me gané el cielo porque soy perfecto. Eso va generando una arrogancia, una soberbia espiritual, una no necesidad de Dios. Oigan esto, así como suena, una no necesidad de Dios. ¿Para qué necesita un arrogante? La ayuda, el auxilio de la gracia. ¿Para qué? Si ese arrogante está convencido que a través de buenas obras ya él se merece el cielo. En ese caso, no hay necesidad de la gracia divina. Y eso es un pecado. Y es un pecado mortal. En cambio, miren la actitud del pobre pecador. El recaudador de impuestos era lo peor en el ambiente judío. Era considerado un traidor contra su pueblo. O sea que el hecho de que Jesús meta el dedo en la llaga hablando de un recaudador es hablar de aquel a quien todo el mundo juzga, señala, critica y odia en el ambiente judío de la época de Jesús. Y precisamente, ¿qué hace él? Simplemente agacha la vista al suelo y se golpea el pecho diciendo, Oh Dios, ten compasión de este pobre pecador. ¿Quién fue perdonado? Este recaudador de impuestos. Ese que todo el pueblo señalaba como un maldito. Ese que todo el pueblo consideraba que era un traidor. Y en cambio el fariseo que se suponía que todo el pueblo exaltaba y que todo el mundo aplaudía cuando dijo con esta arrogancia tan brutal Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás ladrones, les leales, les adúlteros ni como ese recaudador de impuestos. A ese no le perdonaron ni media. Así pasa. Y sigue pasando. Bueno, hoy en día, así pasa. Todo el que sea como este tipo espera y verá lo que le espera en la otra vida. Porque esto se llama soberbia espiritual y eso significa darle una cuchillada a Dios. Porque yo no necesito de la gracia de Dios. ¿Para qué? Yo soy bueno, yo soy santo, yo soy... Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Por favor, soberbio. Y ese es el pecado que más le gusta a Satanás. La soberbia. Y también se puede volver soberbio espiritual y te estás hundiendo al infierno. Por culpa de tu soberbia de considerar que tú sí eres bueno y que no eres como los demás. Tessia Castro nos escribe un comentario al Alexio Divina y dice Bendecida Semana. Gracias por estar siempre ahí para compartir. Que así esté el canal de contigo. Que así esté en las redes sociales. Que puedas buscar las redes y sea una manera de sentirte acompañada en los escalones que vamos subiendo poco a poco hasta llegar al cielo. Gracias por compartir el Santo Evangelio y ser luz en medio de las pruebas. Pilar Puente, gran amiga. Es una gran amiga que es de España y que nos ayuda. Ella ha dado a conocer la música mía, los CDs míos por toda España. Ya todo el país vasco tiene CDs míos. Gracias a Pilar Puente. Un abrazote, Pilar. La queremos mucho en el Carmelo. Señor, yo tengo sed de ti. Confío en ti. Y no me escondas tu rostro. Ella pertenece a los laicos de la comunidad cisterciense. Una comunidad maravillosa de monjes y de monjas que están haciendo bien por todas partes. Que siga la vida contemplativa haciendo tanto bien. Lindelia Osorio. Padre, feliz día. Qué evangelio tan lindo. Gracias, Lindelia. Que Dios te bendiga. Que Dios nos ayude entonces a hacer lo que tenemos que hacer. Ser humildes. No ser engreídos. No decir nunca como este tipo. Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás. Que seamos pequeños. Que reconozcamos que si no fuera por la gracia de Dios si no fuera por su gracia yo ni siquiera podría decir Jesús si no fuera por la gracia de Dios nunca podríamos hacer nada. Señor, gracias por tu presencia. Gracias porque siendo nosotros pecadores como somos nos tomas entre tus manos y vas liberándonos y vas dándonos unas alas nuevas para vivir para transformar la vida. Gracias. Por favor, haznos humildes. Que nunca seamos soberbios. Que nunca estemos señalando, criticando, condenando. Danos la humildad de los hijos de Dios. Por favor, Jesús. Lo necesitamos ahora en la iglesia más que nunca. Que Dios nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.